Pues vamos a empezar aquí con este pequeño especial de verano, que bueno, ciertamente el verano empezó el mes pasado y las vacaciones de verano no inician, al menos de manera oficial, hasta el 19, bueno, al menos aquí en México creo que es la fecha que está puesta para educación pública y tal, pero bueno, vamos a comenzar aquí, que en este caso, aquí pueden ver que ya tengo uno porque ya había estado grabando, grabé uno, pero resulta que el micrófono en OBS no estaba grabando, o sea, era puro gameplay y tal, y pues como que no es el caso, así que vamos a darle aquí, como digo, esto va a ser un especial verano y van a ser varios jueguitos que tengan así temática, iba a decir de verano, pero en este caso van a ser casi todos temática de playa y poco más, pero bueno, aquí ya va a empezar la cinemática, Ah, y no me acuerdo si le activé los subtítulos aquí, digo, en el anterior estaban, pero no sé si quede la configuración, sí, ahí están. Bueno, obviamente Mario no va a estar hablando. Goop, ah, no sé que sea Goop, pero hace grande como pintura, ¿no? Que parece pintura. Y que no lo toque. Y ahí Peach ya empieza a ver al culpable. Ah, se preocupa por el bienestar de la princesa en este calor. Y pues que yo vaya a buscar algo de ayuda. Mario, ten cuidado, tengo un mal presentimiento sobre esto, ok. ¿Tú qué dices? Bueno, maestro Mario, amo Mario, ¿no? Recuerde, el botón A es la clave. Úsalo para mostrarme alguno de esos famosos saltos. Arriba de él, no manches. Ok, vamos a hablar con este. Nosotros tampoco es plan de hablar con todos. Aquí me dices tú, no te preocupes Mario. Nosotros cuidaremos a la princesa, por favor ve y consiga ayuda. Ah, pues ustedes no tienen buen historial de andar cuidando a la princesa, pero bueno. ¿Tú qué cuentas? Todo está Goopy. Ay, no sé que sea Goopy. Bueno, ya, suficiente. Ah, no. Sí, cierto. Uno de estos era el que te dice lo importante. Ese Goopy luce peligroso, yo no lo tocaría. Si tienes, básicamente si algo se te pone en el cuerpo, métete al agua o haz un salto así de spin, ¿no? Que ese es lo que acabo de hacer. Te muevo el... Y ya, así lo hago. Y eso me va a quitar esa cosa en caso de que, idiota, en caso de que me caiga. Y aquí está lo importante. Ayuda, ayudarte, estás loco. Nosotros somos los que necesitamos ayuda. Toma esa bomba de agua y limpia el... Básicamente la pista de rizaje, ¿no? Sería más o menos el equivalente. Vamos a tomarla. Ok, aquí básicamente voy a enseñar cómo usarlo. Dispara con el R. Ok, si me detengo, o sea, lo presiono al fondo. Ah, ok. Si lo presiono ligerito, puedo caminar con él. Si lo presiono al fondo, pues dispara y yo me quedo quieto. Y ese es básicamente el tipo... Y pues ya el pack. Ok, cuando está vacío, pues no puede aventar agua. Y para llenarlo, simplemente me meto ahí. Y presiono el botón R. Y ya se llena. Ok. Eh, no, no hace falta escucharlo de nuevo. Y pues ya sabemos. Una pena que no... Que no pueda cambiar lo de la cámara. Así, lo presiono así ligero. Puedo caminar y aventar agua. Pero ya que si me quedo quieto, no aviento de esta manera. No, espérate. Ah, es que voy a salvar al otro wey que se estaba ahogando en el go. Entonces, vamos a quedar. Deja. Ayudo a este cabrón. Digo, como pueden ver, el agua dura bastante. Abre. Y ahí quedo. Ahí se volvió a levantar el piso. A ver, ¿qué dice este vato? Realmente pensé que ya me iba a ir, ¿no? Ey, espera, eres tú. Todo este desastre es tu culpa. Madre mía. Aquí es esto. O a un Sprite, Shine Sprite. ¿Qué es esta cosa? Sería el equivalente a las estrellas, ¿no? Del mayo 64. Vamos a guardar. Digo, vamos a darle una media horita. Tampoco es plan de una hora. Y ahí viene la poli a llevarse a Mario. Madre mía. Pobrecito, todo encerrado. La corte entra en sesión. Como sabrá, no hay alguien haciendo destrozos, bueno, técnicamente destrozos en Delfino, en la isla de Delfino. Y el acusado, pues, básicamente, es acusado de contaminarnos la isla. Y poner en peligro las vidas. Ok, pero sí, ya se está oscureciendo por lo mismo. Ok, pero sí, ya se está oscureciendo por lo mismo. Básicamente, lo culpan porque se parece a la descripción que estaban dando del tipo. Y me ordenan limpiar la isla. Madre mía, esta imagen está pa' miniatura de típicos videos. En recomillas clickbait, ¿no? Del crimen que no se ha contado de Mario y ponen esa imagen de miniatura. Bueno, aquí iban a contar sobre estas cosillas en Shine Sprite. Esa es la fuente de poder de la isla Delfino. Solían reunirse en grandes números en la puerta Shine. Pero el incidente del grafito que ha contaminado en la isla ha hecho que todos, bueno, muchos se vayan. Y ya no están pagadas de energía, ¿no? A la vida pacífica de los habitantes. La única forma de garantizar el regreso de Shine Sprite es mantener la isla de que se siga ensuciando. El perpetrador probablemente está trabajando en lo que nosotros hablamos, ¿no? Y así te están tratando como criminal. Y mañana debemos hacer lo mejor que podamos para resolver esta situación. Bueno, no hace falta escuchar de nuevo. Y caiga directo en ese camino. Para, básicamente, limpiar todo, ¿no? Y van a estar vigilando. Y como pueden ver, aquí está todo oscuro por lo mismo, por toda la contaminación y tal. Delfino, que Delfino es el nombre de la fuente que yo uso para los números en las miniaturas. Ya la comencé a utilizar con el Luigi's Mansion, que al final ni terminé. Pero no directo, ya que solamente quiero hacer media hora, más o menos. A ver, ¿tú, Peach, qué dices? No, Mario, ¿estás bien después de todo? Sabía que lo estarías, ¿no? Ok, tengo que limpiar eso. Y por qué el cielo está tan oscuro, ¿no? Esto es difícilmente mi idea de unas vacaciones relajantes, Mario. Quiero irme a casa, madre mía, princesa. ¿Por qué no tiene cuidado con esas cosas? ¿Por qué? Ay, cabrón, aquí un vato ahogándose. Rápido, 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 rápido. Ahí está, apuntando, me va a saltar. Ok, bueno, mientras está cinemática no me afecta. Apuntando. No, tiene que abrir la boca. Y no tiene la boca abierta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, ¿ahí viene? Ya, fueron tres. Ahí está el impostor. Y ahí va por la princesa. Es por acá, ¿verdad? Un secuestro, detengan al criminal con algo de agua. O sea, corriendo creo que no lo voy a alcanzar. Porque el plan es como que... Y ven acá, ahí ya está. Bueno, sí se queda esperando. Pero una vez que le doy, empieza a correr. Ahí está, ahí está. Hay que conste que sí le estoy dando. Hijo de puta. No, corre. Ahí está ¡Ah, no! ¡Eh, cabrón! ¡Ya! Todo bueno ¡No! O sea, para allá Ahí ya está Aquí sí reconozco que no le estoy dando ni madre ¡Acá, acá! ¡Ya! Por fin No es justo, completamente injusto No se te había permitido utilizar herramientas como esa ¡Venga, para acá! Sí, era para acá, verdad Bueno, eso ahorita Vamos por ella Eh, me dijo que venía para acá, ¿no? Ah, acá está Todo ciego Escapó en el... Al graffiti Mario intenta disparar a agua Ok Se activa y entramos Que sería el equivalente a los cuadros del 64 Bien, cojiles Camino al gran molino de viento Ok, vamos a acabar con esa piraña Que este Y ahorita que ya La primera vez que lo grabé Que no Que no se grabó el audio Este me decía que Me daba unas gafas de sol Pero cuando él creyera que Estaba listo, ¿no? Me decía Oh Quizá no estés listo Necesitas pasar un poco más de tiempo Aquí en Isla Delfino Regresa cuando Creas que estás listo Para un par de Gafas de sol No, para allá Madre mía A la madre No era necesario saltar Ah Era para caer en En la cuerda Ok Una pena No poder invertir El La cámara Pero bueno No Vamos para acá A la madre Lo mandé volando Ahí quedó Ok Me manda Para acá Creo que si era así Bueno Vamos directo Como les digo Quiero hacer Nada más La La misión principal Ya después Sería de explorar Y tal A ver No Bueno Acá Aquí no nos podemos deslizar Y aquí estaría A donde veníamos Que es esto Aunque Debo tener Cuidado Porque Están saliendo Estas cositas De hijo de puta Debes Vean lo que saliese Y esa bola O el de Atraer El El Goop Este que le dicen Aquí Chinga Bueno Que no me interrumpan Estas cosas Ok Y restemos Así No nos daña Abrió la boca Ah cabrón Perdón No me hago A la idea Igual Es que no sé Por qué No dejan Invertir Eso En los juegos En algunos juegos Siempre Tienen la opción De invertir En los ejes Y tal Pero que Esta no se puede Y se vuelve A meter La cabrona En serio Mira que salga Ahí está Y Ítese usted Ahí está Otra vez Ahí está La tercera Y ya estaría Ah no Todavía falta Ah no Ah ok Se abrió ese camino Para la siguiente Ok Esto sigue vivo Ok ya Ya estaría Y volvemos a entrar Ok Esta es la segunda Estaba pensando Por qué en la partida anterior Tenía tres Y nada más Hice dos misiones Porque la primera Me la dan Nada más llegando Salimos Y pues Volvemos a entrar Bueno Vamos a hablar Con la princesa Ya que anda aquí Bienvenido Regreso Estamos Másicamente alegres De que estés A salvo Estas vacaciones Han sido Un torbellino De eventos bizarros Como dirían Rosno Bizarro En el sentido Anglosagón De la palabra Y ahora El bote Así el hotel Ni siquiera Está funcionando Pero bueno Eso ya lo Veremos después Vamos otra vez Abajo Con Pity Piraña Como se diga Pity Que va a ser El mismo camino Pero ahora Avanzando hasta el molino Y ahí arriba Está la mendiga Piraña Ok Digo es que Todavía no me ha dado Las gafas Quiere que pase Más tiempo Aquí por Isla Delfino Y aquí Me dice lo mismo Ok Gracias Supongo Y Vamos para acá Ok Ahí quedamos Y Vamos por acá Ok Como pueden ver Las tirañas Se Se les llena de agua Y se revienta Vengo Voy tirando agua Porque dura bastante Ok Aquí Aquí está Con este Digo no dura mucho Este modo Pero Nos viene bien Pasaltitos De este estilo Ay cabrón Me perezo Hijo de puta Bueno Aquí sí o sí Tengo que Avanzar con este Vamos hasta Donde lleguemos Justo aquí Y aquí No Rellenamos Ahí ya Se llenó Pero Aquí No hace Falta Bueno Sí se hace Falta Ok Esta Mira que Llegamos Ah y aquí Creo que Era Sacarle la vuelta Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego No me jodas Sí llegaba Bendigo Juego Mentiroso Ay me pego Solo A ver Y saltamos Normal No que idiota Ahí sí Fue mi culpa Mira cállate tú Bendigo Bendiga bomba Me dice que utilice Este La cosa Para flotar Pues Salta Para donde quiere Este cabrón Ven que esté Para acá Ok Vamos a hacerlo Todos con la bomba Que luego Se me olvida Y quiero saltar A lo güey Ahora sí Llegamos No Perdón Esto que me dices tú Eras Tú me dices De la pirañera Podrías ayudarme Con la Criatura De cabeza Grande Arriba Es el único Al que le puedo Pedir una mano Sé que es una molestia Pero ¿Crees que puedas Manejarlo? Y sí Bueno Vamos a quitarle La M No Así No te callas Ok Guardar y continuar Vamos a subirnos Aquí Y aquí van a ver Que hay como que una puerta Pero ahorita no No me sirve de nada La primera vez que lo grabé Intenté entrar ahí Pero pues no De momento me falta Lo que Bueno Me falta algo Para poder entrar Y aquí A ver si llego Porque me caí Un par de veces Ahorita que grabé Cuando estamos En el punto más alto Salto Ahí estamos Y nos vamos Y nos vamos Para abajo Y se viene Ahora están esas cosas Molestándome Ok Voy a esperar A que abra la boca Abre Abre Ahí está La llenamos Y una vez que quede llena Se va a tirar al suelo Y donde Saltar ahí Pobrecilla Pero bueno De hecho Solo este va En el techo No está molestando A nadie La pobre Ahí está Rápido Rápido Voy Es Steve Ok Una vez más No Ah Aquí ya está Ahí está El problema Es que va girando Y si Abre la boca En un ángulo Que yo no La tenga bien apuntada Ahí está Ahí está Para caballo Ah Hijo de puta No cierre la boca Ahí Ahí en las Ahí en las Tú puedes Ah Perfecto Y ya sería El tercero Y ahí quedó Sí ¿Verdad? Sí Ahí quedó Ahí está El siguiente Shine Y pues ya son 24 minutitos Pero tampoco Hay que hacer Hay que hacer Videos tan largos Los largos Van a ser Los de Harvest Moon Que eso sí Pues son Gameplay larguísimos Pero bueno Yo estoy Nada más Lo quería leer Un rato Por Aunque me están Muestrando Una Ah Creo que era Lo del Lo del bote Que decía Pitch Que no Que no salía Pero bueno Eso ya Lo haremos Después Aquí abajo Me sale Debs Alert La casa del bote Al este De la ciudad Ha desaparecido La policía La policía de Isla Delfino Está Ahí Overhelm Por esta Reciente epidemia De eventos extraños Así Y dice que La investigación De estos misterios Podría tomar tiempo Aquí están Los impactados Quería ver Ase de ir Para allá Quería ver Dónde estaba La moneda azul Que salía Acá Uno de estos Podría entrar Nada más Saltando No 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 se está Cerrado Y no se ve Que se pueda Por arriba Bueno Digo Ya para no seguirle Lo voy a dejar Por aquí Como así Esto va a ser Parte del Evento De veranito Unos cuantos Juegos Así que involucren El verano Tal cual Bueno Como les decía Casi todo va a ser Involucren La existencia De una playa Al final El único Que solemos Relacionar Con verano El tema De una playa Más que una por Ah Ese si podía Más que una por Que mucha gente Salir de vacaciones A esos sitios Vamos a agarrar Por aquí Agarran Y guardamos Y continuamos Y fíjense Si hay unos cuantos Jueguitos O no sé O que den Aura de verano Al final va a ser Puro juego De Puro juego De playa Como les digo Pero Algo que De sensación De vacaciones Y tal Porque Está pensando El de A ver No Está pensando En el que traje De Little Witch Academia Que creo que Será En recumidas En vacaciones Pero pues La chica Esta Ese me fue el nombre De la protagonista Pues tenía que quedarse En la escuela Pero bueno Estaba pensando Rojos de veranito Así y tal Pero bueno Voy a pararle por aquí Ya 27 minutos No logro cortar nada Pero bueno De momento aquí Lo dejamos No logro No logro ¡Gracias!